En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Rogamos la presencia del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven, haz tu oración en mí. Ven, Espíritu Santo, yo no sé orar, yo confío en ti. Ven, Espíritu Santo, ven, haz tu oración en mí. Ven, Espíritu Santo, yo no sé orar, yo confío en ti. Ven, Espíritu Santo, ven, haz tu oración en mí. Ven, ven, Espíritu Santo, yo no sé orar, yo confío en ti. Yo no sé orar, yo confío en ti. Y ahora nos unimos a la oración de la Iglesia que pide la intercesión de María, la criatura que mejor conoce la acción del Espíritu Santo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros, Santa Teresa de Jesús, ruega por nosotros, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hemos iniciado, en nuestra charla pasada, una reflexión o comentario de la obra clásica de Santa Teresa de Jesús, Las Moradas, también llamada El Castillo Interior. Es una obra de madurez que ella escribe en 1577, unos cinco años antes de su muerte. Como tantos otros escritos de la Santa, es obra de amor, pero sobre todo es obra de obediencia. Ella misma sabe que la iglesia, a través de la cual ha recibido tantos regalos, tiene el derecho de pedirle que ella también comparta y regale. En nuestra sesión pasada, hemos presentado algunas advertencias, las he llamado yo, advertencias que están al final de la obra, en las cuales, sobre todo, ella quiere enfatizar que la gran experiencia mística es vivir como Cristo. Aquello que nos hace semejantes al Señor es fundamentalmente que lleguemos a esa identificación con Él y la vida de Él estuvo marcada por rechazo y por dolor y por sufrimiento. De manera que aquellos que tengan una idea de la vida de oración como una vida de deleites probablemente no han entendido nada. Así nos enseña Santa Teresa. Y hoy quiero empezar también con una advertencia. Me corresponde, como servidor de ustedes, ofrecer estas meditaciones. Y aunque algunas palabras tengan belleza o sabiduría, nadie piense que eso refleja mi propia vida tan necesitada de conversión. Hago estas predicaciones pensando en el bien que de aquí pueda surgir. Pero, por supuesto, soy consciente de las muchas limitaciones que hay en mi propio camino. Y por eso le pido al Señor que así como puedo ofrecer a otros también Él se apiade de mí y me dé lo que sabe que necesita. Con ese acto que es simple sinceridad entremos en el texto de las moradas basándonos en un precioso resumen que subraya realmente muchos elementos importantes. Como recuerdo y como inspiración tenemos nuestra imagen del castillo. recordemos recordemos que un castillo era a la vez lugar de vivienda lugar de refugio lugar de combate y lugar de fiesta. Cada una de esas funciones propias de los castillos cada una de ellas va a aparecer a lo largo de estas moradas. lugar de vivienda porque estamos hablando de nuestra propia vida estamos hablando de lo que somos de nuestra alma. Lugar de refugio porque muchas veces en medio de los combates y las tentaciones hemos de buscar las habitaciones más seguras que son las más internas del castillo allí donde se escucha con mayor claridad la voz de Dios. Lugar de combate porque nuestras fuerzas para vencer los enemigos interiores y exteriores vendrán también de ese castillo. Y lugar de fiesta porque como enseña Santa Teresa en el centro mismo de ese castillo es el Señor el que está. Recordemos y esto es importante recordemos que cuando se habla de castillo se habla al mismo tiempo de lo que nosotros somos y de lo que Dios va haciendo en nosotros. Es decir vamos a ir encontrando realidades del alma humana pero también realidades de la obra de la gracia o en un lenguaje más sencillo lo humano y lo divino se van combinando se van entretejiendo porque finalmente lo que quiso el Señor con su encarnación y lo que quiso Dios con la donación del Espíritu es precisamente que nuestra humanidad se revistiera de su fuerza se revistiera de su hermosura y por consiguiente sabemos que debe encontrarse en nosotros esa obra divina de tal modo que al mismo tiempo estamos conociendo lo que somos y conociendo al Dios que es. como punto de partida para comenzar su obra Teresa compara el alma con un castillo de cristal o de diamante lleno de aposentos y moradas siendo así en tanto que no es otra cosa el alma del justo sino un paraíso a donde él tiene sus deleites paraíso donde él tiene sus deleites Teresa se lamenta de que siendo el alma algo tan preciado no tengamos en cuenta la belleza que poseemos de nuevo conviene aquí recordar aquella expresión de San Agustín tú estabas dentro de mí le dice Agustín a Dios y yo estaba afuera teniendo tan precioso castillo vivimos afuera al campo raso pasando mil penalidades mientras el Señor nos ha dado esta magnífica vivienda a donde él mismo quiere reinar en el centro de este castillo habita Dios un punto más a tener en cuenta para desear conocer estas cosas conocimiento que se obtiene volviendo sobre uno mismo el alma entre dentro de sí esta parece ser una constante como enseñanza como consigna espiritual en varios autores inmediatamente por mi formación lo relaciono con aquella frase lapidaria que tiene Catalina de Siena dice esta otra santa y doctora de la iglesia que el cimiento que el principio y cimiento de toda vida espiritual es el conocimiento de Dios en nosotros y de nosotros en Dios ya te das cuenta que no es diferente la enseñanza de Teresa el alma entre dentro de sí ya este solo ejercicio se puede desglosar en una serie de pequeños y hermosos deberes esto quiere decir que no podemos estar dedicados solamente a lo de fuera el alma entre dentro de sí y que es lo de fuera lo de fuera está básicamente en los placeres las codicias las preocupaciones las modas las murmuraciones lo que se dice lo que se piensa lo que se compra lo que se gasta lo que se usa lo que es popular es necesaria entonces desde el principio una actitud que sabe apaciguar esos múltiples llamados esa multiplicidad de voces que como las zarzas de aquella parábola quieren ahogar la semilla el alma entre dentro de sí si nos dejamos envolver por toda esa zarza si nos dejamos atrapar perdidos estamos dice ella hay muchos que se quedan a las afueras del castillo debido a su estilo de vida ¿cuál es la puerta? la puerta para entrar en este castillo es la oración y consideración porque la que no advierte con quien habla no la llamo yo oración aunque mucho me ne los labios oración y consideración interesante estas dos palabras la consideración es aquel caer en cuenta caer en cuenta ante quien estamos caer en cuenta que en él vivimos nos movemos y existimos caer en cuenta que él ha querido llegar a nosotros estos son los elementos de la puerta del castillo sin estos elementos sin estas consideraciones iniciales la oración se quedará según la expresión de santa teresa en mucho menear de labios algunos entran en el castillo pero están tan ocupados por las distracciones del mundo que no perciben su belleza entonces hay que admirar esa belleza interior no basta estar en nosotros si nuestra atención sigue buscándolo de fuera observemos que este proceso necesariamente implica renuncias recuerda que ya eso estaba en las advertencias de nuestra charla pasada o sea que a la puerta del castillo realmente debemos preguntarnos quiero entrar esa es la pregunta quiero entrar quiero ser un hombre de oración quiero ser una mujer de oración de verdad quiero entrar es la pregunta fundamental Teresa invita a reflexionar sobre lo que ocurre en este castillo esta perla oriental este árbol de vida que está plantado en las mesmas aguas vivas de la vida que es Dios reflexionar sobre lo que ocurre en este castillo al principio el lenguaje nos puede parecer un poco abstracto para muchas personas y puede ser el caso nuestro esto esto de entrar uno en sí mismo es un ejercicio que tal vez uno nunca ha hecho uno nunca se ha ocupado de eso es que la verdad la verdad es que no es algo espontáneo no es algo que surja solo de algún modo hay que aprenderlo hay que producirlo pero sobre todo hay que buscarlo y anhelarlo que tipo de bellezas ha hecho Dios en mi vida como me ha tratado se puede escuchar todavía la cascada del agua bautismal están están los impactos de los rayos eucarísticos de mi primera comunión se puede sentir todavía el aroma del crisma con el que fui confirmado aquellas palabras que poderosamente movieron grandes bloques de rebeldía en mi corazón esas palabras las puedo recuperar cuando se cae en el pecado que sucede pues es el momento de volver a estas reflexiones Teresa invita a reflexionar sobre lo que ocurre en este castillo cuando se cae en el pecado es decir uno necesita un punto de referencia ¿a qué llamamos aquí un punto de referencia? si a ti te muestran una tela sucia pues eso no te atrae pero si te dicen que esa tela es un lienzo y que en ese lienzo se pintó un cuadro y que ese cuadro lo pintó Rafael o Miguel Ángel volverás tus ojos espantados sobre esa tela y dirás pero pero ¿cómo es posible? ¿y sabemos cómo era ese cuadro? si sabemos si sabemos cómo era ese cuadro entonces el contraste entre lo que Dios ha hecho y ha querido hacer en nosotros y la obstrucción y el daño del pecado han de producir un impacto en nosotros nos parece que está hablando ella de una manera autobiográfica cuando recuerdas aquel encuentro con la imagen de Cristo en la cuaresma de 1554 ese encuentro con la imagen de Cristo que le revela tanto pero tanto amor que Dios me ha dado que he hecho yo con eso y ella siente que su corazón es ese trapo esa tela que hoy está sucia pero que ha recibido tanto este va a ser un motor a lo largo de toda la obra del castillo un motor la consideración de lo que Dios ha hecho y ha querido hacer y la conciencia del obstáculo que nuestro orgullo nuestro pecado cada uno según se conozca la conciencia de cuánto ha limitado eso uno siente una santa indignación al darse cuenta de cómo se ha arruinado tanto que Dios quería hacer y de esa indignación sale fuerza esa fuerza es la que te hará caminar por el castillo ese es el daño que trae el pecado hay hay que evitar caer en esta situación y rogar por los que han caído en ella el alma que por su culpa se aparta de esta fuente y se planta en otra de muy negrísima agua y de muy mal olor todo lo que corre ella es la misma desventura y suciedad seguimos el castellano como ella lo escribió entonces el motor está en los contrastes por favor para tus apuntes el motor para avanzar en el castillo está en los contrastes un dios que me ama un dios al que yo no he amado un dios que tiene un plan un plan que yo he rechazado un dios que quiere bondad belleza y perfume para mí una vida que según las palabras de Teresa se ha plantado en aguas negras de muy mal olor por supuesto esto nos lleva a otra consideración que es muy común dentro de las narraciones y dentro de los escritos de los santos la conciencia absoluta de la propia nada solo en dios se pueden hacer buenas obras pues nosotros que somos responde ella somos la misma vanidad somos la misma vanidad entonces fíjate como están apareciendo aquí los cimientos de la vida espiritual la consideración agradecida asombrada de quién de quién dios y de lo que ha hecho la consideración avergonzada humillante de los obstáculos que yo he puesto y de ahí dos grandes pilares dos ideas fuerza como llaman algunos dónde está el motor de la vida espiritual en esa doble consideración de lo que dios hace y de lo que yo le he impedido hacer y dónde está la fuente de la humildad en la conciencia de cuál es el agua pútrida en la que tantas veces he alimentado mi vida que se sigue de ahí de estas consideraciones temor grandísimo de ofender al señor podríamos decir de ofenderle más y como ya hemos dicho espejo para la humildad recordemos esa frase que hay que mencionar con tanta frecuencia la frase de la escritura el señor resiste a los soberbios pero da su gracia a los humildes así que entrar por estas consideraciones llegar a estas verdades iniciales pero tan importantes ya nos pone la ruta correcta porque el señor da su gracia a los humildes estas gracias se alcanzan mediante la oración retornando al centro de nuestro castillo interior en donde habita Dios contemplación que nos hace crecer en la humildad clave desde la primera morada en la que observando las bondades de Dios reconocemos nuestra suciedad nuestro verdadero estado y orientamos nuestro entendimiento y voluntad hacia Dios pongamos los ojos en Cristo nuestro bien y allí desprenderemos la verdadera humildad terribles son las ardides del demonio para que las almas no se conozcan ni entiendan sus caminos las almas que no están cerca del rey se pierden sin remedio aunque la buena madre se presenta como defensa en semejantes trances esta primera morada no obstante se encuentra rodeada de muchas culebras que tratan de ocultarla y por eso no reluce como las otras aunque esas culebras se hallan en los ojos de quienes se adentran en la morada habrá que ir conquistándolas una a una superar los enredos de los demonios incluso se camuflan de ángeles de luz para hacerlas caer ejemplo una hermana que a fuerza de penitencias quedó inhabilitada para cumplir con sus obligaciones entonces claro como esta primera morada recién pasada la entrada es la que nos va a poner en la ruta del señor no es de extrañarse que haya tantos impedimentos que ella llama culebras culebras del demonio vemos vemos algunos ejemplos de lo que pueden ser estas culebras vamos a dar unos cuatro o cinco ejemplos porque hay que aplicar estas palabras a nuestra propia vida por ejemplo una una de esas culebras sin duda es lo que llamamos la normalidad aquí llamamos aquí normalidad la normalidad es una disculpa para la mediocridad quiero ser una persona normal sin exageraciones cuando se identifica lo normal con lo que es común con lo que es promedio ahí está la coartada perfecta del enemigo para atraparnos en la mediocridad tal vez debería orar más y debería orar mejor tal vez pero no exagerar y con la disculpa de no exagerar se queda uno tanto tiempo en una vida normal una cosa que debemos tener clara es que la batalla del enemigo siempre es por algo que se llama tiempo porque si lo piensas bien lo único que tú tienes en tu vida lo único es tiempo si te dijeran que vas a morir en tres minutos sabrías que te quedan tres minutos de vida y que muchas cosas que pensabas o querías hacer jamás sucederán solo sucederá en tu vida lo que quepa en el tiempo y la santificación del tiempo es la santificación de la vida entonces ahí viene otra culebra el posponer continuamente la conversión ya me confesaré alguna vez empezaré a orar en serio tengo por ahí un malestar con unas hermanas pero bueno ya vendrá el tiempo ya vendrá el tiempo y el tiempo no viene el tiempo hay que sacarlo alguien decía el tiempo es como una de esas fieras tímidas se quedan en su cueva hay que sacarlas entonces fíjate la normalidad que se vuelve mediocridad el posponer que se vuelve perder tantas gracias la auto justificación hay por Dios cuánto daño nos hace la auto justificación auto justificación a veces vestida de bueno yo tengo derecho yo tengo derecho yo tengo derecho de disgustarme yo también soy humano entonces con ese estribillo de que yo también soy humano pues vamos justificándolo todo me hirieron y yo tengo un resentimiento porque yo soy humano como si no fueran humanos aquellos como Teresa que tuvieron tantas luchas que tuvieron tantas calumnias y que no se enredaron esa es la palabra que ella utiliza no se enredaron y quiero mencionar una última culebra la opinión exterior que pensarán a ver que pensarán los otros que pensarán las otras entonces para no ser demasiado raro o porque nadie me va a creer o porque sería muy complicado esa dependencia del que pensarán ha llevado a muchos a traicionar su propia fe entonces la santa nos advierte que hay numerosas numerosas culebras en esa región en esa primera morada para superar tales obstáculos se ha de buscar ante todo la caridad para con Dios y con el prójimo y no tanto el perfeccionismo los cuchicheos y las críticas no constructivas a veces uno puede pensar que el perfeccionismo es una especie de anhelo particularmente fuerte de avanzar pero ten cuidado porque esa también puede ser culebra en qué sentido en que Dios por supuesto que nos quiere perfectos pero cuál es el camino que me llevará a mí a la mejor versión de mí mismo eso posiblemente no lo sé yo mismo yo mismo no lo sé entonces el perfeccionismo parece anhelo de santidad pero en el fondo se convierte fácilmente en un modo de soberbia por el cual yo quiero imponerle a Dios que me santifique por esta vía por esto que yo estoy haciendo por esto que a mí me gusta por esto que yo quiero como le sucedió a aquella religiosa que describe Teresa que arruinó su salud por unas penitencias desorbitadas entonces hay culebras en ese comienzo mencionemos las moradas segundas entonces ya vimos la entrada la necesidad de la oración y la consideración ya vimos que el fundamento está en ese aprecio aprecio de las bondades de Dios desprecio de lo que se queda puramente afuera y después conciencia de todo lo que le hemos negado al Señor ahí está el motor que nos va a mantener caminando lo que Dios quiere lo que yo le he negado ahí está el motor y ahí está la humildad y luego cuidado con todas estas culebras la normalidad las murmuraciones incluso el perfeccionismo eso en cuanto a las primeras moradas pasemos a las segundas a estas entran quienes ya han comenzado a orar y a discernir pero siguen sin abandonar las ocasiones de peligro como la ocasión todavía no es pecado como la tentación todavía no es pecado fácilmente puede llegar a nosotros la pésima idea de ver hasta dónde hasta dónde puedo caminar hasta hasta dónde me puedo acercar en el borde con la consecuencia desastrosa de caer muchas veces hay una comparación que a mí me ha servido mucho cuando uno pregunta hasta dónde se puede alejar sin dejar de ser amigo o cuando uno pregunta hasta cuándo se puede acercar al peligro sin caer en él está haciendo la misma pregunta repito porque esa explicación a mí me ha servido mucho por eso la comparto son dos preguntas paralelas pregunta número uno hasta dónde me puedo alejar y seguir siendo amigo tengo un amigo hasta dónde me puedo alejar y seguir siendo amigo yo tengo que hablar con mi amigo por la mañana por la tarde por la noche no si yo dejo de hablar con mi amigo un día dejamos de ser amigos pues no se supone que no no si dejo de hablar una semana dejamos de ser amigos creo que no y si dejo de hablar seis meses si dejo de hablar diez años si dejo de hablar treinta años seguimos siendo amigos uno se da cuenta que la persona que está haciendo esa serie de preguntas en realidad no valora la amistad por supuesto que la amistad no se va a resolver con una regla como decir si no hablas cada dos días o tres días con tu amigo no eres amigo eso no va a arreglar las cosas claro que no pero la persona que está preguntándose que tanto se puede alejar sería como aquel esposo que dijera yo tengo que abrazar a mi esposa cada cuanto yo tengo que darle un beso cada cuanto bueno el que hace esta serie de preguntas ya muestra en qué peligro se está metiendo y por eso digo esta serie de preguntas de cuánto me puedo alejar de mi amigo se corresponden con la otra pregunta cuánto me puedo acercar al peligro y si lo piensas bien estas dos series de preguntas en realidad corresponden a un espíritu mezquino un espíritu que no ama tienen que tiene que revisarse el corazón en el fondo hay mezquindad en el fondo si lo piensas bien hay dureza hay egoísmo hay una gran búsqueda de la propia conveniencia por supuesto ahí no va a haber triunfo de la gracia mientras la persona está en esas a las moradas segundas entran quienes ya han comenzado a orar y a discernir pero siguen sin abandonar las ocasiones de peligro ¿qué pasa si dejo de orar un día cuánto puedo dejar de orar y seguir siendo consagrado son preguntas mezquinas son preguntas que muestran un corazón frío y egoísta estos tienen que realizar un esfuerzo mayor para pasar a las siguientes moradas pues sus aptitudes son mayores comprenden al estar más cerca las llamadas del señor fíjate cómo toda la obra cuando habla de acercarse siempre es acercarse a la alcoba central acercarse a la morada del centro del castillo donde está el señor entonces dentro de esta obra de Teresa acercarse significa siempre avanzar a una unión más perfecta crecer en la gracia comprenden dice los que están en estas segundas moradas al estar más cerca comprenden las llamadas del señor y es esta voz tan dulce que se deshace la pobre alma en no hacer luego lo que le manda y así como digo es más trabajo que no lo oír se parecen estas segundas moradas en algo se parecen a la situación de aquel hombre que nada es ejemplo de vida cristiana pero pero que nos muestra bien lo que aquí está sucediendo estoy hablando de Herodes estoy hablando de aquel Herodes que oía con gusto la voz de Dios por boca de Juan Bautista le gustaba oír a Juan Bautista le gustaba pedirle consejo a Juan Bautista se deleitaba en aquella que era literalmente divina elocuencia la que tenía este gran santo se deleitaba en esa elocuencia y sin embargo volvía a su adulterio y sin embargo volvía a la gula volvía a la embriaguez y entre la gula la embriaguez la arrogancia y la lujuria un día mandó decapitar a su gran amigo peligro triste peligro triste entonces lo característico de estas segundas moradas es como lo que podríamos llamar la distensión la persona ya se siente llamada a avanzar en el castillo acercarse a la voz de su señor llegarse hasta su presencia pero por otra parte hay una tendencia que le hace repetir la ocasión de peligro y al repetir la ocasión de peligro con frecuencia repite el pecado no obstante aunque no siempre hagamos lo que nos pide nunca él deja de esperar nunca él deja de esperar estamos divididos estamos como aquel personaje de la serie de televisión del chavo del ocho no estamos como ese personaje si lo hago si lo hago pero estamos divididos el señor no nos abandona se alegra inmensamente hasta de las más pequeñas buenas intenciones que pretendamos aunque el demonio haga todo lo posible por evitar semejantes cosas para mayor sufrimiento del alma no nos vamos a obsesionar con el demonio claro que no pero debemos tener claro contra quien es la batalla eso debemos tenerlo perfectamente claro y debemos tener claro como lo hemos dicho en otras oportunidades que lanzará su zarpazo y sobre todo debemos tener claro lo que nos dice la primera carta de Pedro él ronda buscando a quien devorar y con más pena del alma que han en la pasada porque acuyá al menos oía muy poco y resistía menos como quien tiene en parte perdida la esperanza de vencer nos está diciendo la santa que el sufrimiento crece como que la persona que no tiene conciencia de vida cristiana no sufre no sufre por el llamado a la santidad en su cabeza ese llamado si existe si es que admite que existe le parece que es solo para algunas personas y que serán esas personas las que tendrán que responderle a dios pero ya en estas segundas moradas ya ha habido un primer encuentro y en ese encuentro ya el oído se ha afinado que es lo que pretende el demonio engañarla con la tentación de que cuando aprenda de esto es vano frente a otras cosas más suculentas esa será la tentación del demonio mira lo que tú aprendas sobre eso nosotros diríamos más aprender sobre o aprender de lo que aprendas de eso no te sirve pérdida de tiempo hay otras cosas que son más atractivas que son más interesantes que son más más vitales pero mientras está esa tendencia tenebrosa la fe le persuade y orienta de lo verdaderamente valioso su memoria le recuerda las veces en las que desviando se cae en la muerte del pecado su voluntad le inclina amar al buen amador qué linda expresión amar al buen amador y su entendimiento le hace ver que Dios es el mejor amigo que puede tener frente a la falsedad del mundo qué es lo que acaba de mencionarnos esta serie que proviene del escrito de santa teresa que las potencias del alma memoria voluntad entendimiento alentadas por la fe tratan de avanzar es complejo es complejo seguramente habrá avances y retrocesos seguramente qué es lo que hace aprendamos dónde están las armas qué es lo que hace la memoria la memoria le recuerda lo que implica desviarse y caer en la muerte del pecado qué es lo que hace la voluntad la voluntad le inclina le empuja ama al que te ama bien ama al buen amador el entendimiento le hace ver que dios es el mejor amigo que puede tener frente a la falsedad del mundo entonces si si la persona que ha entrado por este camino de oración y que va apenas en estas moradas segundas si la persona ejercita como aquí se nos enseña la memoria recordando las caídas que he tenido la voluntad necesito quiero anhelo llegar al buen amor y al buen amador el entendimiento hombre mira las vaciedades del mundo mira que se puede esperar del mundo que se deje de andar por casas ajenas pues la suya está llena de bienes cuyas armas son la costumbre en la vanidad y el mal ejemplo de miles de personas que hacen presión entonces es un combate es uno de los combates fuertes podríamos decir es el primer combate fuerte y aquí hay que ejercitar memoria voluntad y entendimiento por otro lado además de este ejercicio de nuestras potencias está el buen ejemplo el buen ejemplo de los que se van adentrando en las moradas será apoyo suyo en la lucha y su arma principal es la cruz eso basta entonces es aquí donde nos puede ayudar mucho una buena vida de comunidad el buen ejemplo de la comunidad el buen ejemplo de los santos muchas veces en nuestras comunidades hay personas que recordamos con particular gratitud porque sentimos que aunque seguramente ellos tuvieron también sus combates no se detuvieron siguieron adelante y eso anima pero hay que armarse desde esta segunda morada hay que armarse del poder de la cruz que será suficiente será suficiente no nos faltará la bondad de Dios Él otorga primeramente lo interior lo interior puede ser esa fortaleza esa resolución firme esa actividad sana de nuestras potencias Dios otorga primeramente lo interior lo exterior vendrá a continuación a veces nos deja caer para que comprendamos cómo es la sensación de ofensa a Dios para fortalecernos de este modo y sintiéndonos arrepentidos y viendo a dónde conduce la muerte del pecado en futuras ocasiones nuestro discernimiento sea más claro y exacto es necesario orar para no caer miren que es peor la recaída que la caída pensar que hemos de entrar en el cielo y no entrar en nosotros es desatino mira esa frase pensar que hemos de entrar en el cielo y no entrar en nosotros es desatino si nunca le miramos y consideramos lo que le debemos y la muerte que pasó por nosotros no sé cómo le podemos conocer ni hacer obras en su servicio bueno hasta ahí vamos hasta ahí vamos en nuestro recorrido un castillo esa tendencia tan humana de quedarse uno afuera luego la puerta las primeras consideraciones la lucha con esas culebras que tratan de enredarnos el acceso a las segundas moradas pero ya sabemos cuál es el peligro ahí que uno no evite suficientemente las ocasiones de pecado y por consiguiente recaiga entonces se da una especie de combate y ya vemos lo que hay que hacer ejercer fe fe que ilumine memoria voluntad y entendimiento además fijarnos en los buenos ejemplos contemplar la cruz de Cristo y recordar cuánto ha hecho él por mí cuánto ha hecho por mí y desde ahí seguir avanzando porque nos esperan todavía otras moradas entonces habrá que pasar con la bondad de Dios a las terceras moradas así lo conceda el Señor que nuestra vida le sea grata que seamos más fieles a él encontraremos verdadera paz encontraremos verdadera alegría gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén con el Espíritu Santo y al Espíritu Santo